No, está guardado. ¿Lo pusiste derecho? Lo puse derecho. ¿Puede romperse, si no? Está derecho. ¿La agenda? Está adentro. Bueno, ¿todo entonces? Todo. ¿Puedo irnos? Podríamos. ¿Te parece que tendríamos tiempo de hacer otra visita? Si usted quiere... Y claro, podríamos visitar a Pedro. ¿Estará en casa? Bueno, si lo estáis esperamos. Cierto. ¿Vamos entonces? Vamos. Sabes muy bien que me gusta entrar sin avisar a nadie. Pero señora, ¿tí? Sabes muy bien que me gusta entrar sin avisar a nadie. Pero señora, ¿aquí? Aquí y en cualquier lugar. Aquí y en cualquier lugar. Señora, ¿en un consultorio? Señora, ¿en un consultorio? Señora, ¿en un consultorio? Señora, ¿en un consultorio? ¿Qué te hizo? U-h-h-h-h. U-h-h-h. U-h-h-h. Gracias.